Muchas veces decimos que sería genial dejar de envejecer y no tener que afrontar el paso del tiempo, pero aunque esto parezca una bendición, la realidad es que sería más bien todo lo contrario. Como es el caso de Denis Van Hurin, un hombre adulto atrapado en el cuerpo de un niño. Si quieres saber su particular historia, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Denis nació en Rusia y tuvo una infancia normal como la de cualquier niño y también un crecimiento normal para su edad, pero de pronto cuando estaba en la escuela y con 13 años dejó de crecer y se quedó estancado en dicha edad. Mientras sus compañeros crecían y se hacían maduros, él se quedó delgado y de baja estatura, teniendo que afrontar los prejuicios por su aspecto de niño, mientras se convertía en un hombre de más de 30 años. ¿Pero a qué se debió esto? Según los informes médicos, Denis sufrió una extraña enfermedad de crecimiento que hizo que su desarrollo sea más lento y que se manifestó en su adolescencia, por eso cuando llegó a los 13 años dejó de crecer, pero por fortuna no sufrió ninguna afectación cognitiva, lo que quiere decir que su desarrollo intelectual no se vio afectado, por lo que pudo terminar la secundaria y una carrera universitaria, y hoy en día trabaja y lleva una vida normal como la de cualquier hombre. Pero debido a su aspecto tiene que afrontar algunas dificultades, pues varias veces ha sido detenido por la policía cuando conduce y debe presentar su documentación para ser dejado en paz, o para poder ingresar a algún lugar que sea solo para adultos. Incluso debió aclarar en su cuenta de Instagram que tiene 32 años. Pero no es el único inconveniente que ha tenido que pasar, pues constantemente expresa de miradas y de comentarios por su aspecto, y respecto a esto Denis ha dicho que no saben juzgar a las personas por su apariencia, sino por lo que llevan adentro. Sin duda es una historia para reflexionar, y que nos hace comprender que el mundo está lleno de cosas sorprendentes que aún no conocemos. Muchas veces nos preocupamos por el inclemente paso del tiempo, y pensamos que rápidamente empezamos a envejecer, pero ¿te imaginas tener 16 años y parecer de 50? Por increíble que parezca, este caso es real. Y si quieres saber de quién se trata, no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. Raizel Calago ha visto su aspecto cambiar radicalmente en unos pocos años, pues en su adolescencia se le ha descubierto un extraño trastorno genético que acelera el envejecimiento de su cuerpo, llamado progrevia, y actualmente tiene distintas arrugas en la cara y el cuerpo, que la hacen ver como una mujer de casi 50 años. Me preguntan por qué mi aspecto envejeció, no les respondo nada porque tampoco sé qué pasó. Tampoco les puedo echar la culpa a mis padres por esto, ya que ellos desconocen qué ocurre, explica Raizel en declaraciones a la televisión filipina. La chica no esconde que su vida social ha cambiado, de salir con sus amigas ahora prefiere quedarse en casa, ya que su aspecto incomoda. Su madre Joela lamenta la situación por la que está pasando su hija. Duele cuando me dicen que parezco menor que ella. Los expertos médicos consultados por la cadena de televisión señalan que la progrevia es una enfermedad muy rara. Existen unos 200 casos documentados en todo el mundo. De todos modos, la progrevia no es un trastorno que tenga implicaciones únicamente estéticas, pues también puede tener consecuencias más graves como osteoporosis, insuficiencia cardíaca o accidente cardiovascular. Lamentablemente para Raizel no hay cura para este trastorno y los médicos se limitarán únicamente a tratar los problemas que se vayan apareciendo con el paso del tiempo. Sin embargo, la familia ha abierto una cuenta corriente para recoger fondos y poder costear el caro tratamiento de Raizel. Pero ahora es tu turno. Dime qué piensas de este extraño y triste caso. Y si este video te gustó, no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro, suscríbete al canal. Muchas gracias.